Gracias Luisito querido Tenés un avión ahí para conseguir ¿Un avión? ¿Un avión de cuánto? ¿Un chiquito o uno? Sí, para cuatro El otro día dijiste una marca que era carísima Gol, no Golf, no Golden Goof Mister es Goof, Goof Mister Goof, qué sé yo, Goofy No, no tengo nada Y además, para, para, y además No hay vuelo Felicitaciones por los estudiantes Yo te conté Que mi segundo equipo es estudiante Que yo cuando era más chiquito Pero otra vez Vas a putear porque yo te la devuelvo Che, buena entrevista ¿Sabés que la gente llamaba y decía Buena entrevista le hicieron una bajul ¿Es verdad? No, esta fue una idea de Feynman No, pero boludo, no es que responder No es que responder nada A Feynman, te callas A Feynman lo voy a ir a buscar ¿Dónde, dónde? Lo cito acá Yo lo doy petito Feynman Sí Tengo riso Feynman Eduardo Feynman Ya lo voy a agarrar Pará Eduardo Feynman Si tenés algún problema conmigo Churrero Marihuanero Te espero en Concepción Arenal 4865 Concepción Arenal Está ocupado para venir a verte a vos Pablo Rossi Si tenés algo que decir Rossi no Rossi no tiene problema Rossi se puso ¿Viste la remera juvenil que se puso Rossi? Otro que está ¿Eh? ¿Qué le pasa? Sale por Ese no No es que se yo El observador 107.9 Está siendo Fuertemente famoso a todo el mundo Pero pará Porque acá hay un quilombo Que no Ayer viene Gustavo Carabajal Y dice Che ¿Cómo te llevas contra vos? Bien, no Pero tuvieron un quilombo Que yo No Pará No vas caramba Y yo digo Pero que yo Casi lo quedaba trompada ¿Cómo fue? Ah, yo te he echado ¿Qué? A ver Poné todo Podés poner Esto está editado O es así Dale, ponelo No vas caramba Yo hago las caras que quiero Pelado Meteré los huevos Bien, bien Pero eso lo metiste vos No, ¿cómo lo metiste? Está editado Qué boludo Encima el boludo de Palazzo Lo hace ¿Lo hiciste vos? Santi Palazzo Pará ¿Qué tal? Nacho ¿Están negociando paritaria? ¿Qué haces Nacho? Acá no está los operadores Están negociando paritaria Y ya hacen esas cosas Le pedí Gustavo Carabajal Puso a sus peritos forense Para ver si era Si había un sonido Diferente Entre un inter... Preso No nos metiste a Carabajal Probemos de nuevo A ver No vas caramba Es culpa Yo hago las caras que quiero Pero me tenés los huevos Inflados Y claro Me paré de malo Y te cagaste Otro tono de microafro Cualquier cosa No se la come nadie Pero bueno ¿Cómo estamos? Bien A ver ¿Qué está arriba arriba? Porque a mí me llegan Repercusión en el tema De la Feria del Libro Un quilombo Sí, para mí sigue el tema De la Feria del Libro ¿No? Porque habló este hombre Bacaro Yo te puedo preguntar ¿Por qué sigue hablando? No lo conozco Tengo referencias Pero cada cosa que... ¿Viste que hay gente Que lo traiciona El inconsciente Barra consciente? Bacaro cuando dice ¿Vos querés tener un buen programa? Hace un compiladito de Bacaro Bacaro cuando dice No le podemos garantizar La seguridad al presidente ¿No tiene un subtexto esto? Pero Luis Es una señal Por ahí no lo hace Adrede Pero no es una señal Para decirle Vayan, caguen los trompadas No solamente eso Sino que cada vez Que lo nombraba La gente estaba Y lo silbaba Y el tipo se ponía contento Que lo silbaba Es como que vos me digas Mañana Che, escuché una cosa Me invitás a comer un asado Pero escuchá Mirá que cuando llegas Te cago de trompada No, claro Y además tengo... No, no te digo No te puedo garantizar Vení al barrio No te puedo garantizar Que dos cuadras antes No te pisen No te caguen a trompadas No te pisen Porque los de la esquina Son bravos Y además mi mujer te odia Y por ahí te tira Con una pava hirviendo Pero vos venís Vos venís igual Vos venís Yo qué haría Y yo no vos Esto es lo mismo Che, y después dice Mi ley quería 3.000 entradas Y la oficina del presidente Dice dale muchachos Le pedimos 200 entradas Que son las entradas Que se le pide a todo el mundo Sobre la... En la feria del libro Hay una... Vos sabés que hay Un costumbre, ¿no? La feria Cuando hay una presentación importante A veces la editorial Te da entradas gratis Para que al mismo tiempo A ver, ¿por qué lo hace? Tiene una lógica La feria te da entradas gratis Y van mil tipos A presentar un libro Y 500 te compran un libro O sea que le conviene A la feria, ¿me se dice? Sí, y además Esos 500 pagan la entrada también No, no, pero cuando la feria Te da entradas gratis Ah, cuando te da entradas El otro la paga en la entrada A ver, vos presentas tu libro Trebuch, este... ¿Pas mucha gente a hacer el libro? Sí, sí Bueno, ahora no sé A esta no A esta no está lleno Pará, ayer entrar al libro gratuito Había mucha gente Sí, sí, cuando hay... ¿Pas mucha gente? Sí, pasa mucha gente Ahora no sé cómo es Pero las ediciones en general Estoy preguntando No, pero el mecanismo Entonces, ¿se entiende? Te voy a contar algo Dale Porque estábamos al aire ayer Ah, sí Viste, yo hablo con gente Cosas, me pierdo Dije dos veces lo que habíamos dicho Pero bueno, viste Lo he atropellado No, no, no Cosa que pasa Pero eso está muy... No, que vos llegaste Y vos lo que aportaste Fue la confirmación Escucha, Lucito Mientras nosotros estábamos al aire Entiendo que Bacaro Estaba dando una entrevista A C5N ¿Puede ser? Es probable Sí, sí Confírmeme, chicos Estoy diciendo bien Yo no preste atención Y lo entrevistó Feynman Hoy a la mañana En Radio Mitter Bacaro dijo lo de las entradas Que no le quisimos dar las entradas Porque nos pidieron un montón Tres mil, dice Bien Mientras Bacaro estaba hablando Una persona muy importante Del gobierno Que dice Pero muy importante Nos ofrecieron doscientas Te voy a leer Te voy a leer el textual Voy a cubrir el teléfono Para que no se vea Una persona que estuvo En la negociación Porque entiendo Que se habla de Karina Milley Pero la persona que fue En la negociación es otra Por lo que tengo entendido Ah, no sé El presidente dijo Viste, mi hermana ¿Te acordás? Ayer Sí, sí Me parece que la persona En la negociación Es alguien del equipo ¿No? Bueno Y me dicen Te voy a leer el textual Ese hombre miente Por Bacaro Nosotros Ofrecimos pagar Todo lo del evento Ese hombre Miente Nosotros ofrecimos Pagar todo lo del evento Todos los gastos logísticos ¿Cuál es el tema, Luis? La discusión de las entradas ¿Sabés por qué es? ¿Por qué? Porque el gobierno cree Que ellos se reservaban Las entradas Para infiltrar gente En contra de Milley Y sabotearle el acto Y hacer una emboscada Esto básicamente Y atan un montón de caos La figura de Noriega Fue importante en esto Alguien le dijo Al presidente de la nación ¿Te acordás Lo que pasó con Noriega? No ¿Qué pasó? Dijo ¿Te acordás? Ah, sí El libro Estuvo hablando ayer El presidente de Noriega Sí, y es más Y es más ¿Eran de Chicago? Sí Estos que llamaron también de Chicago Es muy probable que Cuando venga Noriega Le voy a preguntar Pero yo creo que estuvieron Hablando de la parte De la seguridad Y del oficino del presidente Hoy también con Noriega Ah, mirá Claro, porque quieren saber Qué es lo que pasa Yo ayer los vi Que estuvieron hablando En una charla privada Entre el presidente de la nación Y Gustavo Noriega No sé qué hablaron Los vi que estuvieron dialogando acá Es probable Y sé que el presidente de la nación Se interiorizó Por el tema de Noriega Esto lo tengo claro Pero basta, lo confirmo Fue así y se interiorizó Y dijo Recordá Lo tenía Tenía una idea general No lo recordaba Con tanto detalle Y ahí alguien le ató cabos Ah, era Barra de Chicago Lo que pasó con Noriega Y ahora están buscando También Barra de Chicago Qué coincidencia Mercado Central Mirá Mercado Central mucho ¿Se la quieren? Ahí hay Mercado Central Chicago Mirá Mercado Central Chicago La Camp Hay algo Mirá Luis Barras más Barras menos Quién pagaba la entrada Quién no pagaba la entrada Acá la verdad Y a mí lo que me rompe Soberanamente los huevos Es esto Luis Porque El gobierno Se lo puede cuestionar En un montón de cosas Que muchas Que Que hay dudas Sobre la reactivación De la economía Hay dudas El presidente Ayer planteó Pero hay dudas Hoy bajaron La tasa de interés 10 puntos más 50% Pero hay dudas Importantes Hay dudas Sobre la reactivación De la economía De la marcha universitaria Generó una herida El gobierno canchereó Y subestimó el tema Salvo el presidente Yadorni La comunicación del gobierno Es mala ¿Estás de acuerdo con esto o no? Te hago este contraste Lo que pasa Es que el presidente Comunica también Y Adorni Comunican también Que en contraste Bueno Es mal Hay estructuras Que tienen demasiadas dependencias Lo cual puede generar Problemas Hay gente de la campo En diferentes organismos Todavía Lo cual es cierto Se ha despedido Gente injustamente Obviamente Como hay motosierra A veces pagan Justos por pecadores Todo esto Es observable Y debe haber más cosas observables Entonces son cosas observables Que nosotros hemos dicho Hemos cuestionado Como el tema Las prepagas Lo hablamos mucho también Bueno Es decir Un montón de cuestiones observables Y todo eso Es recontravalido Porque es el ejercicio De la democracia Ahora Mentir descaradamente Sobre las cualidades personales Y las características Personales de un ser humano A mí No te gusta No, no De verdad que no Me molesta Y no es por mi ley Sea quien sea Ayer te lo dijo bien Martín Menem Mi ley es Mirá Buscá los últimos presidentes argentinos De todos Después no sé cómo va a ser Como presidente Pero es el más académico E intelectual de todos No hay ningún tipo de duda De esto Es un economista Es un economista Muy, muy preparado En su materia Es un devorador de libros Millet Millet es un devorador de libros Sí, sí, claro Que no sean los libros Que le gusten a mucha gente Ah, bueno, pero ¿Qué carajo importa eso? Ah, ¿qué? Son los libros Hay que leer los libros Que le gustan a Bacaro ¿Cómo es eso? ¿Qué? Ah, son los libros Que le gustan a Bacaro Hay que leer a Borges solamente No, no, no Porque es un borgiano Parece Ah, sí, ah, qué raro Porque mira que Borges ¿Viste la anécdota de Borges? La de los 9 de julio ¿Cuál? Ah, esa muy buena ¿No sabés? No, no Borges ya en sus últimos años Con una ceguera muy avanzada Se presta a cruzar Los 9 de julio Y hay un señor Que lo ayuda Lo toma del brazo Y lo ayuda En el medio de los 9 de julio Le dice Mire Borges Que yo soy peronista Y Borges le responde Ay, qué casualidad Yo también soy ciego Qué fuerte Bueno, bueno Era antiperonista Borges ¿Qué querés que le haga? Bueno, no sabía que era Borgiano Yo hice una entrevista Cuando era muy chico A Borges A ver, fue una agencia De noticias Y a esa La agencia se llamaba Beta Era una agencia De noticias Que le vendía información A diarios provinciales Y la titulamos Mi maestro periodístico Carlos Sárez Me dijo Este es el título De la nota ¿Cuál es? La muerte de Borges Obviamente no sabía Muerto Pero discutíamos la muerte de Borges Porque él ya decía que Había cosas de esta vida Que... Lo conociste a Borges Sí, 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 bueno Le hice una entrevista Y lo fui a ver dos o tres veces más Dos veces más Conocer a Borges Bueno, bueno, sí Tuve el privilegio Estar al lado de él Y escuchar Ahí está, ahí está Cuando vivía en la calle Maipú En la calle Maipú Y era asistido Solamente por una persona En ese momento Estaba con María Kodama En ese momento Yo creo que en ese momento Todavía no estaba con María Kodama Año 80 Ya me voy a acordar Qué año fue Yo no la conocía O sea, la conocí después A María Kodama Bueno, vuelvo Mi ley es un intelectual Es un académico De lo que habla Es un intelectual Y es un académico O para ser intelectual Y académico Tenía que leer filosofía Y letra nada más No, no Bueno, bueno Entonces Primero Punto uno Déjense de joder con eso ¿Viste? El tipo le gusta leer Rodbar Que lea lo que quiera ¿Qué sé yo? ¿Desde cuándo hay que leer Lo que quiere Bacaro? O la de la Feria del Libro El tipo lea lo que quiera Y eso me da bronca Eso me da bronca Porque el tipo ¿Sabés que le jode? Que creen que la cultura Y la intelectualidad Son ellos ¿Me entendés? A lo intelectual Y culto somos nosotros Ahora la pregunta es ¿Por qué vuelve a salir a ¿Por qué vuelve a hablar Bacaro? ¿No tiene ganas De terminar la polémica O se quiere montar en la polémica? Y bueno Un segundo de fama Yo hace 10 días No sabía ni quién era Bacaro Pido disculpas ¿Vos sabías quién era? Sí, sí Yo no sabía quién era Yo la verdad que no lo conocía Bueno, pero yo porque tengo vínculo Con la industria editorial Tengo un sello editorial A este hombre A Martín Lo conocía Porque es el hijo de Tomás De Luis Martínez Que habló ayer con Claro Con Seymann ¿Vos sabés que en un momento Estuvo manejando un poco El museo de margen del mundo? Algunas cosas Igual pibes No, no Pero yo no estoy hablando De cualidades personales De las personas No, no Yo te comento Digo que me parece Que se confundieron Sí, sí Se confundieron Y además hay otra cosa Hay un problema Que es Yo creo que es el problema De fondo Esteban ¿Sabés cuál es el problema De fondo? Vos tomá Tomá No la marcha del martes No lo legítimo La marcha del martes Los que se quisieron montar De la marcha del martes Tomá lo de la feria del libro Tomá lo del lunes Los paros de Si transporte el lunes a la mañana El lunes a la mañana Jueves el paro general Bueno Hay un problema acá Que obviamente Que todavía no está claro Cómo le va a ir a mi ley Estamos ¿Viste? En esa zona De volatilidad Donde La balanza va Para un lado Para el otro Y no La aguja Todavía no No te dice claramente Che Vamos para allá Pero tiene muchas posibilidades De que le vaya bien Si baja la inflación ¿No? Para mí Si recupera la economía Porque la inflación Me parece Es un hecho Está bajando No, bueno Está bajando No desapareció Pero está bajando Lo voy a decir Me corrijo Si termina con el problema De la inflación Para mí no Porque no es solamente Termina con el problema De la inflación Luis Bueno Pero es que si termina Se tiene que reactivar la economía Es cierto Pero la economía La reactivación de la economía No es que va a saltar Ayer hablé con Ramiro Castinera ¿Sabés En cuánto calculan El rebote Del 25? 5% Yo te lo planteo Si pelado Bueno Está bien Si se da eso Pero son pronósticos Ok Algunos van a decir Es el rebote Del gato muerto Yo te digo Si estuviste por chocar Contra la pared No contra la pared Contra el desastre De la hiperinflación Y en el 25 Llegás a tener un crecimiento Del 5% Desde el punto de vista De la expectativa Javier Milley Va a ser Gardel Lepera Los guitarristas Los Beatles La guitarra eléctrica Los Stone Pero vuelvo Lali Espósito Y Emilia Vuelvo Es baja de inflación Y recuperación de la actividad No solamente baja de inflación No va a ser consecuencia De recuperación De la actividad Aunque no sea Pero no lo sé Ojalá Dios quiera Pero no lo sé La pregunta es Tengo una pregunta técnica ¿Vos crees que Aún bajando la inflación Puede que la economía No se recupere? Primero yo no soy economista Para responder eso Pero veamos algo En fin del gobierno de Menem No había inflación Pero no había actividad económica Y había mucho desempleo Pero para mí es otro fenómeno Bueno, pero Porque lo que pasaba Era que no daba mal La convertibilidad No, pero puede ser Por eso no estoy Haciendo una Una consideración técnica Brutal Pero dejame que te planteé El escenario Si no planteo Pero la duda No, no, sí No está mal Para decir Baja la inflación Es objetivo que está bajando Es objetivo Que se esté recuperando La economía Todavía no es objetivo No, lo que pasa Es un pronóstico Sí, lo que yo creo Es que no está tan claro Si la baja de inflación Va a ser Eh Vos decís que hay Causa y consecuencia Que baja la inflación Y se recupera la economía Inmediatamente Yo no lo tengo claro Eso Yo lo que digo Es que si termina Bajando la inflación Hacia niveles de países Del primer mundo La consecuencia directa Es el ordenamiento De la economía El crecimiento natural Mira, yo vuelvo con esto Que planteo siempre Lo he dicho un montón De veces acá Argentina está Ante un experimento Inédito En la historia Viste Yo planteé la otra idea Que Argentina Está construyendo El barco arriba del agua Nunca se hizo Un barco arriba del agua Entonces no hay Ningún ingeniero naval Que pueda decir Ah, no, está bien O está mal hecho Como nunca se hizo Y no existe Hacer el barco Arriba del agua No sabemos Qué puede pasar Y hacer una conclusión Sobre eso Puede llegar a una Poder llegar a una conclusión Desopilante Sí, sí, sí ¿Está bien? Como esto es nuevo Capaz que la baja De la inflación Genere Sea la causa Y la consecuencia Inmediata De la recuperación Bueno Yo no lo sé eso No, no, yo tampoco No lo tengo claro Yo menos que vos Me quedé hablando Con Miguel Bojiano Fuera del aire ¿Y? ¿Qué dice? Miguel está muy Es uno de los tipos Que siempre Mejor interpreta el presidente Yo le preguntaba Por el dólar alto Perdón El dólar bajo Pero los productos Argentina cara en dólares Explica un poco Argentina está cara en dólares Sí Es bueno Sí, sí, no Sí, bueno Sí Está cara en dólares Sí Bueno Y me dice Le dios malo eso ¿Por qué? Bueno, ahí empieza ¿Y por qué? No, bueno Viene menos turismo ¿Y qué más? Bueno Y la gente no puede carparlo Bueno La gente que va a ir Me responde Sería interesante Para hablar al aire esto con él Me responde Fue una charla fuera del aire Yo hablo mucho con Miguel Y me responde Bueno, está bien Pero por otro lado Los argentinos pueden comprar dólares Está barato Bueno, depende quién es Bueno, bueno Una buena parte de los argentinos Puede comprar dólares baratos Me da un ejemplo Está bien, está bien Me da un ejemplo Pero por eso, viste Que todo Es relativo, sí Yo soy impermeable a escuchar No, no Bueno Pero planteemos estas preguntas Si vos alquilaste el año pasado Sí ¿Alquilaste? El año pasado Rompieron el orto No Que alquilaste en pesos No, cualquiera que alquiló Si alquilaste en dólares Hiciste negocio Ah Pensalo Sí, sí ¿Y este año? Vos alquilaste tres años en dólares Sí O dos años Hiciste negocio Y hoy sí Estabas ajustado por inflación Sí Hiciste un contrato ajustado por inflación Sí Y alquilaste en dólares Lo alquilaste en pesos ajustado por inflación o en dólares No ¿Qué te conviene? Entiendo que dólares, me parece ¿Se ha dado el cálculo bien? Ayer lo hablaba con Busquiano Bueno Pero yo te hago esta pregunta ¿Por qué el gobierno, que es liberal Acá, agarrate Catalina, ¿no? Poneme un poquitito de la murga Agarrate Catalina No, no, mentira, mentira Agarrate Catalina El gobierno El gobierno Dijo, che El Mayo Abril o mayo, no En mayo no te ajustamos el gas En mayo no aumentamos tanto las tarifas de luz Aumento de la nafta Vamos para atrás Prepaga Me dejá ver No, eso no va a pasar ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? ¿Qué está haciendo el gobierno? No, no La nafta no va para atrás ¿Cómo? Me parece que sí La nafta va para atrás Me dijeron, ¿eh? Yo lo leí por Ya salió el aumento No, el próximo, creo Ah, ok, 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 ok Pero, ¿sabes? Pero, bueno, pará La nafta está como en el dólar ya, Luis ¿Sí? ¿Y cuánto vale un litro? ¿Y la luz y el gas? ¿Por qué volvió para atrás? Vamos por parte ¿La nafta está como en un dólar o no? No sé cuánto está ¿Qué haces? ¿Un dólar a la super? A mil ¿Cuánto está la nafta? Chicos, ¿cuánto está la nafta? Sí, vale un dólar A ver, preguntemos La más cara Hola, masculino El sol a traer buquer Díganos Como el precio está liberado Y esto se regula a través de un impuesto Que es el lugar donde más barata se consigue En el conurbano, en el interior, mucho más cara Claro, te meten la tasa Bueno No, no solamente por la tasa Es un tema de oferta y demanda también De logística, de transporte En los municipios Sí, sí Pero no solamente se encarece por la tasa Sino por un tema de competencia De logística De un montón de cuestiones La ciudad de Buenos Aires El litro de la nafta premium Está cerca del dólar 900 y moneda Depende de dónde carga ¿Cuánto está el dólar? Mil ¿Cuánto? A ver ¿Cuánto lo tenés? Mil 40 El blue Vale un dólar ya Redondiemos 95 centavos de dólar Es decir Se está acomodando ya En el precio internacional Si deja de subir Tiene hasta lógica Tarif ¿Cuánto? La premium 1070 En YPF Bueno, 1070 Estaba arriba del dólar Un dólar 0,5 Ok ¿Me entendés? Sí ¿Está bien? Sí, espera Mirá, mirá, mirá Volvió Sarita ¡Sarita! ¿Cómo nos abandonaste, Sarita? Volvé Perdón ¿Ahí era el nombre de Sarita Cuando dice? Ah, vos me escuchaste Sí, sí Bueno, está bien Está en un dólar ¿Y la luz y el gas? ¿Lo frenaron? Vamos con prepaga ahora Que hay novedades ahora Acaba haciendo un tuit caputo Y dijo Si no Multas ¿Qué dijo? Si no retrotraen Los precios De la cuota Esta ¿De la cuota de abril a mayo? ¿De la cuota de abril? Porque habían hablado de 22 Y están entre 11 y 18 Hay una nota de Silvia Stang En la nación muy interesante Ahora parece que es entre 11 y 18 La baja Y el gobierno insiste con multas Hace un ratito Hace nada Un segundo hizo un tuit caputo Toto Caputo Tema prepaga ¿Lo metés el tuit de Caputo? Por favor Producción Nico Nico Después hablamos El tuit de Caputo Producción Dale Y ahora queda el interrogante Sobre el tema de Del gas y la luz Pero los aumentos de luz Y ya están llegando Ya llegaron Los de la luz ya llegaron Hay una segunda etapa La segunda etapa La van a postergar ¿Por qué? ¿La han confirmado Que la van a postergar? Entiendo que sí Entiendo No tengo ¿Por qué? Pero preguntémonos por qué El gobierno La inflación de abril ¿Cuánto va a ser, pelado? No, no tengo La bola de cristal Menos de 10 Dice 9,99 Como la oferta Y la inflación de mayo Ah Ayer me dijeron No sé si lo dijo en el aire El presidente Pero me dijeron Que junio En junio El gobierno No va a tener Superávit financiero ¿Por qué? Porque le empieza a pagar Les empieza a pagar Una parte con bonos A las productoras No, a las productoras De electricidad Las productoras Sí, a Camesa Las que producen electricidad Hubo una reunión La semana pasada Y van a haber más reuniones Porque todavía No se pusieron de acuerdo Qué raro Vos le preguntaste ayer al presidente Sí El presidente dijo Que lo está manejando Chirilo Que es el secretario de energía Sí, sí, sí Es raro ese tema No, ¿por qué? ¿No? Yo te digo Son dos mil millones de dólares De deuda De deuda Ahora, empecemos por el principio Fijate El quilombo Que le dejó el gobierno anterior A este gobierno No, pero eso no A ver Le metió una deuda De dos mil millones de dólares Sí, sí Pero Pero no una deuda Que la pagás Una deuda Que es viva ¿Entendés? Es lo mismo que yo te diga Pelado No sé ¿Cuál es tu patrimonio? 10 ¿Y yo cuánto te debo? 15 Y yo no te lo garpo ¿Entendés? No te lo... Entonces Fijate el quilombo Que dejaron Alberto Massa Y Primero partamos del quilombo Un pufo Como decimos Pufo De dos mil millones De dólares ¿No? Entonces El ministro Caputo ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Muy interesante Pufo es deuda Los españoles dicen deuda Está bien El presidente Ayer también habló de pufo Y yo habló bastante de pufo Porque yo tengo amigos Los españoles dicen Pufo es como una deuda Es una deuda Pero es una deuda Es un muerto ¿Viste? Un muerto Eso es El muerto Dejaron un muerto De dos mil millones de dólares ¿No? Escuchame Dos mil millones de dólares ¿Y Caputo qué les está diciendo? Me parece Les está diciendo Bueno Se lo pegamos por un bono ¿Y cuántas quitas tiene este bono? 50% Y dicen No, no ¿Cómo 50%? No, no Negociemos Bueno, están en eso Están en eso Pero acá hay una contracara Pelado Las productoras De energía Son quizá Una de las pocas empresas Que van a poder tener El capital Como para Terminar de hacer El gasoducto Que ya se está haciendo Y el oleoducto Para que Vaca Muerta Se convierta en algo grosso ¿Entendés? Entonces hay Una pelea fuerte de interés Pero voló más junio El déficit Entonces el presidente No va a tener superávit Pero mayo Va a ser el número mágico De inflación Que en el humor social Impacte fuertemente Para decir Che Siempre y cuando Siempre y cuando Se puedan comprar cosas En el supermercado Yo entiendo que sí Pero Pongamos ¿Qué? ¿Alimentos? No, no ¿Alimentos? Empezando por alimento No, porque Luis, yo lo que veo es esto ¿Ha bajado la inflación? Sí ¿En alimentos? Se ha desacelerado Y en lo que más se ha desacelerado Es en alimentos ¿Está bien? Esto no hay ningún tipo de duda ¿Hay deflación En una parte de los alimentos? Sí Dipache se decía En el 30% de góndola Tiene deflación Decía también Dipache Sí, ayer a la tarde Muchos Muchos Que tiene una consultora Que se llama Focus Market Bien 30% de los productos de góndola Tienen deflación Dijo Dipache Númeró algunos Aceite, papel higiénico Etcétera, etcétera Yo digo esto, Luis Se desacelera la inflación No hay duda Pero todavía hoy La inmensa mayoría De los argentinos Ve Una brecha Entre la góndola Y el bolsillo Sí, claro Entonces El humor social Depende de eso Más que del número Que muestra el INDEC El que sienta cada uno En el bolsillo Por ahora Por ahora La crisis La recesión Es con ilusión Sí, sí Es con ilusión En un sector Predominante O mayoritario Bueno, la pregunta Si se mantiene ilusión Con una inflación Del 6% O el 7% ¿A vos no te pasa Algo mejor Que Si la inflación Se estabiliza En ese número Y la economía Comienza Se reactiva Si comienza A y B corta A y B corta El kinerismo Se transformará En testimonial Escuchate lo que te dije Sí El kinerismo Será testimonial Ok Deberán generar Una nueva fuerza opositora Porque se transforma En testimonial Bueno Pero depende Depende De esa circunstancia No solamente Que baje la inflación A mí me pará Le puedo Le puedo errar Le puedo errar Y ahora Hablemos de política Están orejeando Te voy a decir lo último Sabes que Mucha gente Ayer me escribió Por la nota Y de más gente Que no lo conoce A mi ley Hay gente que no lo votó Con la nota Con el presidente Que hicimos Sí La nota que hiciste Hablaste solo En general Vos sabés que Yo no Lo digo al aire Si alguien lo quiere tomar Lo toma Si no lo tira Es charla de borracho De amigos De colegas Vos sabés que Estas charlas así Lo humanizan Como las que tiene Con Fantino Como las que he tenido Muchas veces conmigo Con vos también Pero lo humanizan Igual fue Sí, sí Pero lo humanizan Estaba a punto de calentarse No es que es un robot Pero mucha gente Hay una falsa creencia Sobre las cualidades humanas La calidad humana De Javier Milay Hay una falsa creencia Igual vos te diste cuenta Que se calentó En dos o tres oportunidades ¿Qué? Cuando paro La corte Sí Cuando nosotros Bueno, yo le dije Algo que compartimos Que vos decís Che, en la calle Todavía no se está notando Sí Y cuando yo le dije El tema de que la gente Gente que se manifestó Era votante de él Sí No le Son cosas que no le gustan No le gustan Sí, pero está bien Pero no rompió todo Y cuando se fue No, y somos periodistas Somos periodistas Bueno, di un abrazo Che Esteban Esto Está todo bien No pasa No está A ver, vuelvo El libro lo dejó Y lo vamos a sortear No, ¿cuándo lo sorteamos? Hoy o mañana Otra vez, Luis Otra vez Se ha construido Un falso estereotipo En un sector de la sociedad Sobre la calidad O las cualidades humanas Del presidente de la nación Después Que no te gusta el liberalismo Perfecto Que no te gusta el DNU Bárbaro Que no te gusta la libertad de mercado Bien Que no te gusta que se saque el cepo Todo eso bárbaro Discutible No te gusta sumir a la educación pública Todo eso Forma parte de la política Y está bien Y es saludable eso A mí lo que me jode Lo que me jode Lo otro Porque se ha construido Un estereotipo que es falso Un prejuicio Un prejuicio Es calentón Es calentón Sí, es calentón Lo dijo él Eso sí Bueno Se ha construido un estereotipo Es ayuda También Un poco Si vos puteas No, pero eso Pero eso no Si eso lo reconoció él Yo no voy a decir algo Si vos le decís Lali depósito Para decir lo que tenés que decir Yo eso no A eso no voy Eso está claro Si él lo dijo Yo soy así Soy calentón Soy así No, después se construye La lógica El tipo es el vocero La gran de corporaciones Mentira Mentira Va de financiar las universidades Mentira A mi ley Le da aversión Incluso juntarse Con muchas de esas personas No quiero quitarte más tiempo Pero escúchame ¿Sabés qué le gusta? ¿Sabés el presidente Qué le gustaría? Que Mauricio Macri Fuera Candidato a senador Por la ciudad de Buenos Aires Pero En una fusión Entre el PRO Y la libertad de avanza ¿Me seguís, no? Sí, tengo dudas Sobre eso igual Ayer a Camila Ah, bueno, es tu dato Ah, bueno, bueno Pero ayer a Camila Bueno, si lo sigo ¿Qué le dijo a Camila? Acá, si le puso a Camila Y le dijo Con Macri tengo buena relación Pero no respondió Si lo quería como candidato A la libertad de avanza No de la libertad de avanza Ah No, de una fusión Ah, ok No, porque Macri no se va Macri No va a ser candidato Es 1860 ¿Qué es? ¿Cuál es? Sí, te escuché ¿Qué era 1860? Un misterioso Millet y Macri Hablan mucho de 1860 Es una lógica política Ah El nombre que tiene La construcción política Y a futuro En honor A la Constitución Nacional Y al Cuando se suma a Buenos Aires A la misma Pelado, te tenés que ir No te quiero quitar mucho tiempo ¿Qué es eso? Ah, sí Lo pezito La llevo a dos Tengo a dos A mi amiga A mi amiga Un avión Un avión quería Que vivía Para ver Estudando Y me llevo una berenjera Y una mermelada Bueno, capaz que mañana Cosigo goma Sí, escúchame Podemos decir Porque la gente está confundida Cree que el pelado Se paró de mano Y el que me paré de mano Fui yo Cuando se vaya Ponelo Cuando se vaya Chao pelada Ponelo, ponelo Por favor Yo hago las caras que quiero Pelado Me tenés los huevos Inflados Eso fue lo que pasó